¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos un rato antes, un rato después de la cena, para intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias, profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Tito, Jonathan, Coburza, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, el amigo Diego Segovia, el amigo Eugenio, hace un tiempo que no se lo vea el amigo Eugenio, pero no debe andar bien, el querido Oscar Conca, Alejandro, Alejandro de España, montón de amigos, Alma Fuerte, TCF, Servicios Eléctricos, Martín Cortés, el querido Adriano Track, el querido Gastón Montenegro, gente que no se pierde un solo video del canal. Bueno, hay varios amigos más, está Martín, montón, montón de amigos que a veces soy ingrato, los quiero mencionar a todos, Facundo Faraone, Fernando Asame, montón, montón de amigos, hay un par de amigos más, Fernandos, que también ya voy a tomarme la tarea de anotarlos y saludarlos como corresponde a cada uno, a cada uno de ustedes. Bueno, hay un par de amigos que por ahí los nombres son medios complicados de reproducir, pero también hay un amigo Gustavo que me trata siempre de usted. Digo esto para que sepas que estoy hablando de vos, ya voy a anotar tu apellido y te voy a mandar el saludo como corresponde. Bueno, gente, resumen del día, habrán visto que desde temprano ya estuve subiendo algunas cositas, bueno, por ejemplo, mi altar, donde el querido amigo Miguel, querido Miguel, Miguel, un abrazo grande, el canal cuenta con la colaboración del querido amigo Miguel, cualquier respuesta que haya en los comentarios está más que avalada por mí, con Miguel está todo más que bien, y con la participación estelar que estaba guardando para un párrafo para después, para el querido amigo Gregorio Caza, que es un tipo espectacular, la verdad, si habría más tipos como él, habría menos tipos como yo. Bueno, como les estaba diciendo, habrán visto que desde temprano estoy subiendo videitos cortitos en esta ocasión para, bueno, mechar un poco con los que patalean con los trabajos en tiempo real, si bien después metí un service en tiempo real, quiero que sepan que esto de la obra que estoy haciendo es mi cotidianeidad, siempre tengo un trabajo relativamente mayor en las mañanas y después en la tarde me dedico a hacer los service, y cuando por ahí no se da el tener un trabajo mayor a la mañana, meto taller o meto service, esto no es algo que surgió y no tiene precedentes, cuando yo hablo de 30 años de trabajo en obra, me refiero a estos, nada más que antes, por ahí dedicaba días enteros, tres días de la semana, completos, y dos días me quedaba en el taller, o haciendo service, en otra época de la Argentina quizás, cuando llegaba de la obra, me llamaban durante el día, que por favor me acerque a cambiar un termotanque que ya estaba comprado y bla bla bla, como ya he contado en tantas oportunidades, pero bueno, quiero que sepan que es la rutina que yo comento siempre, son 30 años de trabajo en obra, netamente, haciendo instalaciones, desarrollando instalaciones, nada más que bueno, en esta ocasión, como prometí, voy a grabar todos los detalles, algunas veces en tiempo real, cuando lo amerite, hoy por ejemplo no lo ameritaba, no era un día para estar grabando quizás dos horas continuas, porque no tenía relevancia, muchos dirán, como el querido, por llamarlo de alguna manera, ojo por ojo, ojo por ojo es un tipo que, yo creo que además de odiarme a mí, tiene cierta admiración por otros creadores de contenido, que bueno, es un tipo que le molestan los vídeos cortos, les molestan los vídeos largos, le molesta que yo haga vídeos, pero estamos acostumbrados, los que hacemos esto, hace ya relativamente un periodo largo de tiempo, aliriar con este tipo de giles, que encima su foto de perfil es, si no me equivoco, porque la verdad no me tomé mucho el trabajo de mirar, un soldado de la segunda guerra mundial, que eso ya dice mucho de su persona, y de la clase de tipo que es, así que nada, bueno, el querido amigo Miguel, leí el comentario antes de empezar a grabar este vídeo, me preguntabas por la caja de tubos Razzelli, que tengo, es el juego grande, este es el juego chico, netamente en pulgadas, el que tengo en la cabecera de mi cama, viene en pulgadas, milímetros, con la llave manija, que este no la trae, y el mango de fuerza largo, con alargue corto y alargue largo, es una caja importante, una caja importante de Razzelli, que la verdad, tiene su valor, pero bueno, perdón, pero bueno, cuando ya les cuente, les muestre, los secretos de mi alcoba, cuando habilite el pequeño vestidor que tengo, a modo, llamémosle como le dicen mis, mis hijas, a modo despacho, lo voy a poner ahí, pero bueno, acá tenemos el altar, el altar justamente, el comentario que estaba haciendo, nació de ahí, de que el amigo Miguel me dice que hay poco Razzelli en el altar, este es un altar simbólico, contamos con la protección de nuestro señor la muerte, de quien soy devoto, y no me da vergüenza para nada, y hace muchos, muchos años, de que soy devoto de él, algunos me preguntaron, por qué tiene una varillita en la mano, créanme que es mejor que tenga una varillita en la mano, y no lo que lleva, porque a más de uno, le iría mal en el día, créanme que es así, tiene mucho poder, ojito, tiene mucho poder, ya lo voy a mostrar con su ferramenta, que es una guadaña, como también tengo las facas de Yu, las facas de Yu, de cortar, bueno, la gente de religión entiende de qué estoy hablando, si bien son dos líneas que no se cruzan, pero que pueden convivir, bueno, nada, respondido el tema del altar, ya estoy desarrollando el altar, como dije, en el pequeño vestidor, que mi ropa la puedo poner cómodamente, dentro de una cómoda, y me sobra espacio, ese lugar lo voy a destinar a ser una especie de despacho, con un altar, con herramientas verdaderamente icónicas, así que bueno, nada, después, les mostré un poco el detalle, de lo que es la obra, las instalaciones que estoy desarrollando, es un trabajo de relativa magnitud, que bueno, va a llevar unas primeras dos semanas, como estoy haciendo, de ir todas las mañanas, después ya va a ser más esporádico, dado que voy a ir netamente, cuando haya que cablear, cablear la planta baja, cablear la planta alta, y bueno, y después posteriormente, el jardín, el fondo, y dado que hay de los dos, hay con material, y con jardín, o sea que hay de los dos, y bueno, ahí ya empezarán a culminar mis tareas, con el cableado, armado de bastidores, armado de luminaria, y bueno, vieron la pared, bueno, esa pared, la pared más famosa, de la zona oeste, ya, cada amigo, de este cliente, que es un cliente, bastante particular, que, ya nos estamos empezando a entender, la verdad que bueno, por ahí a veces, lleva un poquito más de tiempo, yo le llamo el chanta, pero el chanta, para los que están en obra, los amigos que conocen de obra, o los amigos que, que por ahí tienen un poquito de calle, como puede ser el amigo Gregorio, que, si no estuvo en obra, pero, sabe que chanta, se le dice al jefe, yo no tengo jefe, pero es una manera de referirse, yo podría decir el cliente, es un cliente, netamente, y listo, pero bueno, cada amigo que viene, de este cliente, le aporta una idea, sobre la pared, que está ahí, hace 50 años, no estaba rajada, no estaba, pero bueno, lo que tengo para decir, de este muchacho, el chanta, es que, es de escuchar mucho, y a mí me escucha mucho, y, me dice, mira, tengo problema en esta pared, hay mucha humedad, tengo planeado, bajarle todo el revoque, y bueno, hacerla revocar de vuelta, si, no lo veo mal, le digo, pero mira, acá para mí, tenés dos problemas, esta pared, carece de cimientos, carece de encadenados, y tenés dos contras, en un extremo, tenés el baño, que, hay, seguramente, una caverna, grande, que es una caverna, una caverna, es cuando se te rompen, los desagües, se barre, todo lo que es el contrapiso, y bueno, empieza a viajar el agua, por la tierra, y en el otro extremo, tenés el jardín, un jardín importante, que ustedes lo vieron, y ahora está, relativamente despejado, eso era un bosque, donde también puede haber, producto de, el crecimiento, desmensurado que veo, de estos árboles, le digo, debe haber alguna filtración de agua, entonces los dos extremos, están haciendo, que la pared, absorba agua, te parece, él, se quería mudar, desde que compró la casa, quería que le desarrolle, la instalación de gas, hacer un par de detalles más, y mudarse, ustedes vieron, en el estado que está la casa, o sea que, el billetazo está, pero, por ahí, no lo quería gastar, así que tenemos la pared, más famosa de zona oeste, porque todos, aportan, ideas, vino un amigo arquitecto, le dijo que le limpie, las juntas, hasta el 50%, y las cargue con concreto, no me pareció mala idea, yo, hasta donde opiné, es hasta que, saque dos o tres, hileras de ladrillos, les haga, unos encadenados, obviamente no continuo, porque la estaría cortando, completa, y ahí sí, puede llegar a bajarse un poquito, entonces, anda haciendo, tramos de, dos metros, un metro y medio, anda encadenando, y bueno, después, cerecita, revoca en hidrófugo, y después revoca arriba, y ya está, no le busques mucho más, porque no estaba tan fea tampoco, pero, tiene un poco de fobia, a lo que es la humedad, de hecho, la caverna apareció, un montón de cosas, pero mirá, en la antigua escuela, lo que hacíamos, es dejar, una respiración, porque esto tiene que respirar, yo te diría, que pongas, pues una pared de 30, un caño de 40, que respire afuera, de hecho lo hizo, así que bueno, él va siguiendo, más o menos, los consejos, después, me habrán visto, que subí, un vídeo, donde estaba, buscando, yo, particularmente, un caño, de un circuito, que iba, desde, una, de una caja, de la habitación, más chiquita, hasta, el cielo raso, separado, en un cielo raso, en yeso, donde llegaba ahí, ahí llegaban, cuatro cables verdes, vamos a decir, de dos milímetros y medio, que tengo los pedazos, son de tres, si, algunos pedazos, me traje, le pedí, permiso, al Chanta, porque después, quiero mostrar, algunas cosas, o sea, quiero hablar, un poco, de bastidores, puentes, entre módulos, desnudos, bueno, quiero hablar, un poco, de esas cosas, y ahí tengo, todos los ejemplos, le pedí, circunstancialmente, me podía prestar, algunos elementos, me dijo que, no había ningún problema, igual, quédense tranquilos, quédense tranquilos, que, de esa casa, de esa construcción, hay un mosquito, de esa construcción, no puede salir, una tuerca, porque está todo contado, está todo, bajo, control, y, nada, vieron que hay, unas varillas, interesantes, de cinco octavos, de las cuales, quiero una, o dos, me dijo que sí, que no tiene ningún problema, en venderme, un par, o sea, que ya estamos hablando, de comprar, nada, de regalar, de hecho, yo no quiero nada, regalado, pero, quiero que sepan, que, si traigo cable, o traigo elementos, está todo, pago, es como se debe, es como se debe, pero, vieron que, en las obras, está mucho, el tema del, el hubo, bueno, cuestión, caja, de tomas, ante, en esa parte, en esa parte, de la construcción, planta alta, carecemos, de la presencia, de losas, o sea, que, todas las cajas, viajan, por paredes, ya sean, de iluminación, o de tomas, toda la distribución, es así, y, en ese caño, particularmente, viajaban, cuatro cables, de dos y medio, me fui, y volví al punto, cuatro cables, de dos y medio, que yo, analizando el circuito, había llegado, a saber, dónde estaba, para qué era, y dónde había un extremo, y dónde estaba el otro, pero no se movía, no se movía, y créanme, que sé hacer métodos, tengo, elaborado, líquidos, que, aflojan, que desobstruyen, no había manera, de moverlo, bueno, me di a la tarea, previamente, a pedirle permiso, de, romper, y seguir la cañería, y bueno, habrán visto el video, cortito, que subí, que, encontré, las cañerías, de agua fría, agua fría, o sea, hay, hay, tres caños, tenemos, alimentación de termo, alimentación de agua fría, planta baja, y, alimentación, de agua fría, planta alta, que es el baño, nada más, después, tenemos, el caño, que yo estaba buscando, que es un cañito, de esos de cortina, de un cañito, de esos de cortina, se acuerdan, los cañitos de cortina, pero lo más finito, con los cuatro cables, y el cable, el caño, que sigue, el recorrido, de las cañerías, hasta debajo del tanque, llevando, obviamente, los cables, para el automático, con el muchacho, que está trabajando ahí, en carácter de albañil, que también va a ser de plomero, ya estuvimos hablando, me está pidiendo igual, un par de coordenadas, de cómo armar el colector, de cómo armar las bajadas, para qué lado ir con los caños, porque, tiene ganas de trabajar, pero bueno, él es albañil, así que bueno, yo lo voy a seguir a él, en el recorrido, de las cañerías, llevando, obviamente, el caño, hasta debajo del tanque, para poder armar, el automático, eh, vieron que, es muy dudoso, o muy extraño, al menos, no me ha pasado, eh, tanto, que aparezca, justo, a la mitad de la pared, cinco caños, uno, debajo del otro, eh, teníamos, eh, uno de luz, eh, los tres, de agua, y abajo, el cañito, que les digo, que estaban todos esos cables pasados, había más de cinco curvas, de hecho, pegaba una vuelta, rarísima, no había manera, no iba a salir, era la única, así que nada, quedó eso descubierto, se ven un par, de uniones dobles, se ve que esa casa, ha sido construida, en dos etapas, o sea, primero la planta baja, obviamente, después, circunstancialmente, eh, han construido arriba, dejaron, uniones dobles, en la pared, bueno, producto de, quizás, mala praxis, o ignorancia, de, plomero, eh, porque, bueno, las uniones dobles, ahí tendría que haber soldado, una, una transición, si bien son caños galvanizados, y decidieron dejarlos, tendría que haber soldado, una transición, en el hidrobronze, roscarlo, apretarlo, soldarlo, y la unión doble, ponerla debajo del tanque, bueno, dejó las uniones dobles, dentro de la pared, que por cierto, no perdieron una gota, en, 30 años, vamos a decir, vamos a decir, que la planta alta, se pudo haber hecho, en el año 90, vamos a decir, para, situarnos, en una fecha, bueno, eh, no perdió una gota, eh, la unión doble, dentro de la pared, eh, bueno, logré sacar, ya, hice, me dice, mirá la autopista de caños, dijo el, el, el chanta, mirá la autopista de caños, qué cosa increíble, sí, le digo, más increíble es que, saqué, seis estantes, tres repisitas, con seis estantes, y se ve que era, el cuarto de, o la habitación de alguna nena, con cosas colgadas, y sabían, con precisión meridiana, dónde viajaban los caños, o tuvieron más suerte que cabeza, porque, miren que tenían posibilidades, para pinchar caños, a dos manos, no pasó, encontrar caños, en la mitad de la pared, es poco común, generalmente viajan, en el tercio inferior, o en el tercio superior, pero bueno, la mitad de la pared, me ha pasado, de abrir una abertura, para hacer una puerta, y que cruce un caño, ya sea de gas, o de agua, a esa altura, no van los caños, pero bueno, habrán visto que, ese más o menos, fue el resumen, de la obra, después, bueno, circunstancialmente, estaba mirando algunas cosas arriba, veo, un muchacho calvo, dando vueltas, lo miren, vieron que en la, todos los gatos se parecen, bueno, todos los pelados se parecen, no, este es Larry, capaz que tiene vinculación con el chanta, se conoce, lo miraba, lo miraba, hasta que me di cuenta, que obviamente no, nada que ver, pero, tenía un aire, se acuerdan la época, de Larry, que se dejaba los pelitos, acá, bueno, así, acá, me hizo acordar a esa época, ahí, terminé mis tareas, y me fui, a hacer, un service, a un domicilio, donde había, un inodoro tapado, eso, lo estaba grabando, en tiempo real, o sea, llegué, puse el celular, me puse a desarmar el inodoro, cuando quiero cambiar, la posición, del celular, para, llevar, el inodoro, a lo que es la bañera, y hacer la prueba, para ver si estaba tapado, dado que, pasé la cinta, y la cinta iba bien, o sea, que, el problema, probablemente, estaría en el inodoro, se me mueve, se me corta, me quedó en dos partes, yo subí la segunda, tengo la primera, son unos ocho minutos, donde se ve, cómo saco el inodoro, que capaz, que la suba también, pero primero, los iba a poner, en contexto, como para que, para que sepan, nada, porque bueno, quedó, prolijamente, o desprolijamente, depende quién, y cómo lo miremos, quedó, prolijamente, la solución del problema, y el montaje del inodoro, leí que un amigo, creo que se llama Sebastián, que se viene acercando al canal, y pregunta, y comenta, seguido, por qué, no le puse, silicona, cuando vos montás un inodoro, y pusiste la, la arandela de asiento, y selló todo, como corresponde, no lleva silicona, la verdad, que no lleva silicona, si se hizo, un sello hermético, entre el sanitario, y la acometida, no lleva silicona, se le puede poner, por supuesto, por supuesto, en el 80% de los casos, los que ponen silicona, es porque una gotita pierde, incluso yo, pero como se habían dado, los factores, de que no perdía, yo lo armé, lo probé, después, ya no filmé, pero después, fui, compré un sellador de silicona, le aflojé los tirafondos, lo calcé de atrás, lo calcé de adelante, y le hice el cordón, lo dejé bajar, y la hice explotar la silicona, pero no porque perdía, sino porque había, uno de los, de uno de los, bulones de bronce, o tornillos de bronce, o tirafondos de bronce, de fijación, que no me daba el tiraje, o sea, apretaba, y medio que, no me terminaba de gustar, el ajuste, entonces digo, lo pego, lo pegué, hice el anillo, en la periferia, de la circunferencia, de la taza, del inodoro, me senté arriba, imagínense, 90 kilos, y fracción, bajó, salió, para afuera, lo que correspondía, y después le hice, la terminación, con el dedo, y ajusté, los tirafondos, o el kit de sujeción, como corresponde, vuelvo para atrás, en el tema de la obra, habrán notado, el nido, de cucarachas, que había, y yo sé, que con el diario, del lunes, todos, sabemos, pero yo, cuando, metí la cabeza, dado que ahí, había una luz, cuando yo metí la cabeza, que había agrandado, un poquito, el agujero, para ver, si verdaderamente, ahí llegaban, todos, los cables, y salía la distribución, porque eso estaba, todo muy, muy en penumbra, no, no se sabía, con claridad, a dónde iba, cada cosa, había tres térmicas, 17 circuitos, tres térmicas, de 40, un disyuntor, ustedes vieron, yo sentí, olor a cucarachas, yo sentí, olor a cucarachas, miro así, no había ninguna, ni una, ni una, bueno, se ve que no miré bien, cuando, cuando bajo, el, el cielo raso de yeso, había un nido, de más de 500 cucarachas, bueno, nada, eso, que confirma, la presencia, de la caverna, dentro del vaso, cómo llegan ahí, es la pregunta, que todos se hacen, hay una falsa columna, por donde viaja, el desagüe, o el caño cloacal, del baño de planta alta, bueno, las tipas, yo mañana, lo voy a filmar eso, para que vean, que es real, lo que les digo, las tipas, por el contrapiso, hueco, han logrado subir, hasta ahí arriba, y armarse, su nido, ahí arriba, cuando vean, cucarachas grandes, así, cuando uno llega, a un domicilio, por una destapación, saca la tapa, y lo primero, que encuentra, son cucarachas, es porque está tapado, las cucarachas, vienen escapando, del agua, que viene creciendo, y se vienen pegando, en la parte superior, de las cámaras, me ha pasado, de, tener encontronazo, con, importante cantidad, bueno, uno trata, de matar las que puede, con, la masa, el cortafierro, la barreta, es un factor común, el querer, el querer ir a comprar, ray, insecticida, de varios clientes, el supermercado, más cercano, está a 10 cuadras, bueno, yo, uno pierde tiempo, cuando llegan, ya, las cucarachas, se fueron, una para un lado, una para el lado, y para el otro, uno trató, de matar las que pudo, y si no, si está todo pago, como quien dice, uno pone la tapa de nuevo, y espera, que venga el cliente, con el insecticida, bueno, les, los puse, más o menos, al corriente, del service del inodoro, que había pasado, en el service del inodoro, paso la cinta, la cinta viaja, perfecto, llevé la cinta, corta, la cinta de 8 metros, viaja, perfecto, digo, tiene que estar, en el inodoro, el problema, se les había ido, a las chicas estas, vieron las canastitas, perfumantes, bueno, se les escapó, y les estaba tapando, lo que vendría a ser, el codo invertido, de la descarga, el codo sifonado, de la descarga, de la taza del inodoro, lo logré sacar, después de maniobrar, porque se había clavado, de una manera interesante, y vieron que no hay, demasiado acceso, de hecho, esa línea de inodoros, es de un paso, bastante reducido, y no tiene, muy buen barrido, o sea, no barre, espectacular, pero, quedó funcionando, como corresponde, después, como les dije, o como les estaba diciendo, voy a subir, la primer parte, que es cuando llego, y saco, el inodoro, no van a ver nada genial, pero los quería poner, en contexto, porque me está gustando, esto de grabar, en tiempo real, lo que pasa, que al manipular, el celular, a veces, uno toca, sin querer, algo, y ya, se corta, y no tengo, la herramienta, para pegarlo, que tampoco me gusta, no me gusta, la edición, a mí me gusta, que todo salga, en tiempo y forma, se te cayó la masa, se te voló el destornillador, bueno, eso es lo que pasa, esto es así, algunos amigos, me sugieren, no digo, me critican, porque son gente, buena leche, ponete el cinturón, porta herramientas, tenés que tener, un cinturón, porta herramientas, tengo, yo tengo todo, o, tengo, lo necesario, para trabajar, en obra, me es incómodo, tengo guantes, gato con guantes, no caza ratones, me es incómodo, yo, me calzo, las herramientas, en los bolsillos, y, ahí trabajo, perfecto, se rompen los pantalones, si, es incómodo, yo me siento bien, es mi manera, de trabajar, me siento, la tengo al alcance, de la mano, sé, o, ahora, bueno, ya uno, con los años, como que, algunas cosas, ya no las hace, por ejemplo, las canaletas, que están haciendo, estos muchachos, yo, no las, no las puse, en el presupuesto, si las quiere, desarrollar el chanta, si quiere, contratar gente, problema de, no, yo, te cableo, y te sigo, el proyecto, perfecto, después, fijate, hay que canaletear, si querés, te superviso, los tipos, pero yo, ya no me paso días, picando, bueno, con las herramientas, pasa lo mismo, las herramientas, me las posiciono, en un determinado orden, que, con los años, uno ya, incorporó, y, bueno, las tengo ahí, ya, las tengo, como si fuesen, las pistolas, del catboy, bueno, nada, pero si, por ahí, un cinturón, para trabajar, con las herramientas, está, está bueno, al mejor estilo, Larry, como dice, herramientas, bien posicionadas, a la cintura, nada, andar dejando herramientas, en la escalera, o sobre el aire, o sobre la lacera, herramientas, bien posicionadas, firme, posición de trabajo, para, para, si vos tenés, menos obras, que, tenés menos obras, que acá, Lainez y, y, coso, Lainez y Ruiz, jamás se hizo una obra, así que vos tenés, la misma cantidad de obras, bueno, tema herramientas, ya que estábamos hablando, de herramientas, estoy, en tratativas, de, dos temas, uno está medio ahí, conseguir herramientas, nuevamente, marca Interelec, para, los muchachos, que están por ahí, queriendo comenzar, queriendo ver, dado que, ustedes vieron que, no se necesita, una, IPEX, para desarrollar, lo que uno está haciendo, y después de ahí, pueden salir, un poquito mejor parado, para comprarse, algo, más duradero, estoy viendo, de comprar, herramientas Interelec, en una casa, de, de electricidad, que yo ya, soy cliente, y compraba, hace bastante, en la calle Bulles, en Aedo, después, está, la de la estación, de Aedo, que ahí vi, que hay herramientas, Zika, me gustaría, comprarlas, las de la marca Zika, bueno, eso se podría resumir, en un punto, las de Interelec, la veo, un poco más difícil, las de Zika, sí, porque son unidades, que están exhibidas, no hay promesas, de que si van a llegar, y no llegan, después, el otro tema, es las Wattfow, las Wattfow, yo verdaderamente, las quiero comprar, me gustaría, utilizarlas, dado que, están en una época, que el promedio, calidad, precio, está muy por encima, la calidad, que el precio, es el momento, de aprovechar, Wattfow, quiero que sepan, que yo, personalmente, y particularmente, el primero, que vi probando, una Wattfow, fue, el querido, Gregorio, casa, como cuando yo, incorporé, Word Pro, que, bueno, o sea, acá, nadie va a hacer, primero, nada, pero, cuando yo, incorporé, Word Pro, la miraban, como, y terminó, siendo, una, muy linda, herramienta, y me, ya me trataban, de loco, me tratan, de loco, desde que tengo, cuatro años, así que, pero, yo, apuesto, Wattfow, me gusta Wattfow, voy por Wattfow, voy a ver, todas las, las unidades, que pueda, que pueda comprar, de Wattfow, hay una, ferretería, en la zona de Castelar, que me pasaron el dato, los muchachos, de la Bula Negra, me dijeron, mirá, nosotros acá, somos cinco, no, Wattfow, no vas a encontrar, Rullman, la que quieras, pero, somos cinco, Inco, no va a haber Total, no va a haber en Top, no va a haber Wattfow, después, Rullman, Bremen, Eurotech, vos sabés, me dices, que te tengo que andar diciendo, de hecho, Inco, ya que, ya, este es el segmento, el señor, Inco, hay unas mini pinzas, de la línea Inco, que verdaderamente, hoy no las compré, porque no, había llevado plata, me pasé, me dice, pero llevála, te la anoto, me dijo, el pelado, te la anoto, te la anoto, y después pasá, ¿cuál es el problema? Razzelli me dice, no, 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 después, mañana paso con la plata, y me las compro, pero bueno, me alcance, me, me compré, porque, porque, o sea, venía de un trabajo, y no, no, de un trabajo terminado, iba a comprar, unos materiales, para terminar, vieron como es, uno va a comprar, cuatro arandelas, y termina, comprando, cosas, entonces, digo, bueno, no había llevado, plata suficiente, como para hacer el gasto, y, bueno, me dice, te la anoto, Razzelli, ¿cuál es el problema? me dicen Razzelli, Tano Razzelli, de siete octavos, siete octavos, está pasado de veintidós, veintidós es el loco, bueno, no, un juego, un juego de, es un apodo, con un juego de, figuras técnicas, que quizás, muchos, obviamente, comprenden, otros no tanto, pero bueno, nada, me lleva la Razzelli, después me la paga, no, no, pero me compré, para seguir con, con el tema del señor Inco, los destornilladores, muy económicos, por cierto, estamos hablando, de 14 mil pesos, 14 mil pesos, para mí, una gana, me parecen económicos, me parecen económicos, ¿cómo podés decir, que son económicos, si no sabés la calidad? con que se parezcan, a los en top, son económicos, y yo de en top, pagué, el juego chiquito, esa plata, este es el juego grande, así que bueno, tenganlo en cuenta, ahora lo vamos a abrir, es mío, cuchillito, que se haga solidario, no soy lo más prolijo, para abrir, pero bueno, pero bueno, están buenos, están lindos, che, se los muestro, en su estado óptimo, porque esto obviamente, después ustedes lo ven, trabajado, retrabajado, acá, estamos con la, en la presencia, del blister, del exhibidor, para colgar, tablero, en el taller, en bueno, donde ustedes quieran, viene con su, con su, anakel, para colgar, con orgullosamente, el nombre Inco, pero vamos a analizar, un poquito, las medidas que trae, que es el, sin, sin, sin leerlo, a ver, el mango está lindo, el mango está lindo, el mango está lindo, sería, sería, esa, sí, tiene, tiene cierta similitud, pensé que podría, llegar a ser, ese desnudo, sin, el, bicomponente, del grip, negro, pero no, no, está lindo, la verdad que, cómodo, bueno, este es el plano, 6,5, por, 150, este es el, PH2, no crean que lo estoy leyendo, porque no, no tengo la vista, para ver, en la varilla, pero viene litografiado, es el, PH2, por, 150, muy linda, muy lindas unidades, lindas unidades, vamos a ver, cómo se comportan, pero, pero, al momento, de manearlo, parece que, que van a andar bien, después, tenemos, dos Philips más, destornillador Philips, PH1, por 75, y este, obviamente, es el por 100, la verdad, me gusta, que venga, variedad, de, por ahí, podría haber traído, un PH2 por 100, en vez de un PH1 por 100, pero, me alegra, que no haya traído, un PH0, tengo, muchos, destornilladores, PH0, y créanme, que se, no, no, yo, al menos, no los utilizo tanto, no los utilizo tanto, pero bueno, quizás, en borneras, en esas cosas, no va otra cosa, que eso, es, eso, y solo eso, bueno, y después tenemos, 5 por 100, y 5 por 75, unidades, eh, interesantes, eh, como para poder, trabajar, perdón, dije 5, si, 5 por, dije bien, 5 milímetros, 5 milímetros de varilla, por 100, y por 75, con, un 6,5, por 150, de largo, la verdad, lindas unidades, segmento, liviano, segmento liviano, de destornillador E5, eh, la verdad, fue una compra, que me gustó realizar, dado que, tengo los en top, tengo el juego chiquito, y el juego grande, en top, bueno, grande, que viene con estas unidades, y, la verdad, que, son unidades, que se han pagado, solas, la verdad, me gusta, la línea inco, la verdad, hasta que no salga, alguna otra, que me enamore, va muy bien, como dije, después, cuando ya esté, haciendo los videos, desde, el lugarcito, que estoy acondicionando, vamos a tener el altar de las herramientas, donde habrá alguna inco icónica, los juegos de tubos Razzelli completos, llaves, vamos a armarlo lindo, vamos a armarlo con herramientas icónicas, de la historia de uno, ya no herramientas icónicas del taller, herramientas icónicas de la historia de uno, donde no puede faltar, una Mets de 10 pulgadas, una Stanley doble cremallera, siete posiciones, bueno, un montón de unidades, que uno con el tiempo ha utilizado, y ha desarrollado, o despertado, gran, gran cariño, así que bueno, nada, espero, ansioso, las charlitas de, de Gregorio, siempre con, con algo interesante que decir, el agradecimiento a todos, a todos, por comentar, incluso hasta los malas leches, a veces se extrañan, por ejemplo, Franco, Franquito, Franquito el Virgo, el Milhouse, hay francos buenos, buenas personas, Frankie, Franquito, a veces se cambia el nombre, para que uno no lo conozca, se extraña, porque uno, con esa pelea, esa leve discusión, es como que, está en contacto, pero, yo no entiendo, como tipos, que saben tanto, se pasan quizás, dos horas, viendo, y la miran, las dos horas, porque me, me critican detalles, que no son, al azar, estás mirando, estás mirando, bueno, o sea, te perdiste dos horas, de tu vida, viendo un video mío, o una hora y media, qué sé yo, fijate, no sé, no sé, en el alivio, todos, acá, en YouTube, y en mi canal, más, en YouTube, todos, tienen la libertad, de bloquear, que no me aparezca, el contenido, listo, y acá en mi canal, incluso, podés, bloquearme, que no te aparezca, mi contenido, podés, criticarme, e irte, y no perder el tiempo, no pierdas tiempo, no critiques, cosas, por decir un ejemplo, para usar las moladoras, hay que poner el protector, a la moladora, no le va a pasar nada, quedate tranquilo, y el día, o sea, protector, a la moladora, no le va a pasar nada, y el día, que yo ponga de título, modo correcto, de utilizar una moladora, y no lo ponga, ahí sí, criticarme, pero mientras tanto, vas a tener que, callarte la boca, y nada, seguir, porque hay veces, que hay gente, que cree que sabe, cree que sabe mucho, necesita demostrar, eso que cree que sabe, entonces, la única manera que tiene, es criticando, a otro, que hacen, porque no va a faltar, el que diga, vos haces lo mismo, con panchejo, sí, sí, pero vamos a una obra, panchejo, y yo, y desarrollémosla, desarrollémosla, a ver, cómo es el trato, con los compañeros, obreros, compañeros, en el sentido, de que estamos desarrollando, una tarea juntos, cómo se mueve en obra, qué idea tiene, de cómo está orientada, distribuida, dónde pueden estar las cosas, qué puede estar pasando, vamos a movernos, a ver quién, quién tiene, quién, tiene verdaderamente, los conocimientos, y quién, guitarrea, porque bueno, todavía, nadie, pero nadie, nadie, nadie acá, ni los fanáticos de él, ni los, que opinan como yo, me supo explicar, y ya me indigno, otra vez, en qué momento, un virgo, cara de gil, con sombrerito, se le dio, por cambiar un cuerito, de la forma, que yo creo que, una parodia, tiene menos, tiene más contenido, y sustento, qué momento, ese ser, virgo, y despreciable, pasó a ser, un ser, virgo, despreciable, profesor en plomería, que dice, me preguntan mucho, quién te pregunta, y cómo es que no te critican, o sea, no entiendo eso, bueno, perdón por mi, ingenuidad, y mi, mi amnesia, yo, he criticado, pero con respeto, mis comentarios no aparecen, el amigo Miguel, está bloqueado, completamente, lo mismo que el amigo, Gregorio, está bloqueado, completamente, entonces, es fácil, ganar, si estás corriendo, solo, claro que vas a ganar, pero bueno, esto viene, a que acá hay muchos, que hablan, pero, no saben nada, después, hay tipos, que sí, conocen del oficio, y discutimos, y, está lindo, se torna linda, la discusión, y estoy hablando, del, de Marcos Garcés, Garcés, no quiero que te sientas, zarpado con tu apellido, porque, en este caso, te estoy mencionando yo, creo que tu apellido, es Garcés, Marcos Garcés, podrá opinar de mí, lo que quiera, podrá pensar de mí, lo que quiera, pero, somos tipos, que nos ponemos a discutir, y los dos sabemos, yo, lo traería, a tipejo, que desarrolle la obra, que yo estoy haciendo, y no porque sea, mandar un cohete a la luna, eh, cualquier electricista, contemporáneo, lo hace, lo desarrolla, pero él no, no, no se equivoquen, esto puede ser, una papita para mí, una papita para el amigo Miguel, para el amigo Gregorio, para tantos amigos que hay acá, que hace, servicios eléctricos, Guillermo electricista, somos gente que vivimos de esto, y ahí, es cuando nos indignamos, a ver, salames de estos, que se creen que saben, díganme, porque nadie me lo supo explicar, en qué momento, ese salame, Virgo, cara de Gil, que no sabía cambiar un cuelito, pasó a ser, un salame, Virgo, cara de Gil, profesor, en plomería, hay que estudiar mucho, para saber de plomería, y eso, nos resta, valor, a los tipos que, sabemos, porque si, sabemos, hay que decirlo, somos tipos que sabemos, vamos a soldar, no quiere que nos agarremos a trompadas, agarremos un soplete, a ver, cuántas, cuántas soldaduras hago yo en una hora, cuántas soldaduras hace él en una hora, listo, Larry, tipo macanudo, copado, espectacular, el amigo de todos, sí, él la tiene clara en obra, disponiendo, mandame cuatro ahí, una cuadrilla allá, vamos a poner, un anclaje, andás a ver que, Sorongo es un anclaje, vamos a poner un anclaje acá, esto, el otro, bueno, dale, vamos a desarrollar cálculo, vamos a desarrollar cálculo de cañería, vamos a desarrollar, hablando en plomería o gas, vamos a desarrollar cálculo, vamos a armar cañerías, vamos a sellar cañería, vamos a utilizar las herramientas R-Trucci, y vamos a apretar caños, dale, dale, agarra el guante y vamos a hacerlo, son unos genios disponiendo, mandando, espero que se me entienda lo que digo, porque si no parece que, bueno, uno ya sabe que está, con sus facultades mentales alteradas, pero, lo lindo es que se sepa, que se entienda la idea, equivocada o no, nosotros, y lo describía muy bien, un amigo que ahora no está apareciendo mucho, capaz ya se aburrió, Lorenzis, Lorenzis en YouTube, decía, ¿sabes qué pasa? y más o menos, no lo estoy citando textual, él desarrollaba un escenario bastante cómico, interesante, un ring de box, yo, o panchejo contra mí, el burro adelante, por eso va él, no, bueno, y decía, con vos se levanta la clase obrera, es así, con vos se levanta el tipo que a las 4 de la mañana está esperando el bondi para ir a llegar a la obra a las 7, con vos se levanta el tipo que va a la ferretería de barrio, y con ellos se levantan las marcas, Luz Toff, y Hilti, guarda, no va a nombrar Hilti, porque el tipo ya, le manda, metete con todo, menos con mi trabajo, yo puedo hablar de Hilti, porque Hilti, está censurado, yo voy caminando por las vidrieras, y donde dice Hilti, está todo censurado, es así, el amigo Lorenzis, tiene razón, somos, estamos de distintos lados del mostrador, ni ellos me van a comprender a mí, y yo nunca lo voy a comprender a ellos, y le puse onda, le puse onda, porque me parecía, me parecía un buen tipo, pero tuvo actitudes conmigo que no, y esto va en respuesta, no me acuerdo el comentario de quien, que dijo, pero que onda, que pasa, porque yo me enganché hace poco con el canal, le tengo que pedir a Carolina, la chica, porque me dijo, ya que me mencionás, mencioname con nombre Carolina, después voy a mencionar tu segundo nombre, y después tu apellido, tengo que pedir a Carolina, que me ponga los nombres, de quienes hacen los comentarios, si no parece que uno estuviese loco, o mintiendo, o faltando a la verdad, pero muchos, se van a sentir respondidos, y pueden poner, yo pregunté, yo pregunté, alguno me pone, que pasó, que hay bronca entre ustedes, y hay bronca, hay bronca, nada más que, se hacen los giles, como que no pasase nada, y nada, el que pone la cara, y hablas, y yo, es así, pero los dos saben perfectamente, de quién están, de quién está hablando de este lado, después, estaba por hacer unas, unas pruebas, que, se podría también llamar pruebas, ridículas, derribando mitos, y pruebas absurdas, pero, cuando la analicé la prueba, me di cuenta, que tenía, cierto rigor técnico, y estaba probando, verdaderamente, una herramienta, si la hacía, yo, así que después, por ahí la haga, muchos, quizás no la van a, terminar de aceptar, otros quizás, mirá, la vuelta, que le encontró el chabón, así que bueno, gente, nada, tenemos los cinco, y, vamos a darle uso, quizás mañana ya, empiecen en funciones, estoy ansioso, por adquirir la Wattphone, y por comprar, las mini pinzas, Inco, las mini pinzas, Inco, les mando un saludo, quería hacer la charlita, pese a los videos, cortos, largos, que vengo subiendo, que están lo que, ay, no son haciendo, pavadas, cosas sencillas, cosas simples, cosas que hacemos cualquiera, bueno, si vos la haces, no la mires, y, hay otros, que le parece genial, como por ejemplo, el amigo Adriano, le gusta, el amigo Gastón Montenegro, le gusta, el amigo Crono, se entretiene, Ubaldo, Ubaldo logré, que se enganche, Ubaldo venía, con un perfil, muy técnico, muy cerrado, muy profesor, y se metió, de este lado, del mostrador, son logros, son logros, así que nada, gente, les mando un saludo, los invito mañana, a unos nuevos videos, una nueva charlita, y, siempre me acuerdo de algo, cuando me estoy por despedir, mañana, vamos a ver, el tema de materiales, de la obra, ya, algo me estuvo diciendo, les anticipo, que hay cables, de alu cobre, pero bueno, dio una explicación, de por qué, llegaron a él, y me preguntó, qué solución, le podía dar a eso, que no sea ponerlas, que no sea, para poner en la casa, y que cumplan una función, dado que los compró, bueno, yo ya después, el cuñado, parece que, le sobraron unos rollitos, le dije, mirá, tenés de cuatro, hace de cuenta, que te compraste, de dos y medio, utilizalo, con la contra, cuál, la contra, que, te ocupa como de cuatro, y te, alimenta como de dos y medio, en el mejor de los casos, pero, por ahí, en iluminación, no, acá no, vamos a hacer todo espectacular, no, no, yo acá no te lo iba a poner, yo acá, yo acá te armo, lo que vos me pedís, que te arme, que me vas a tener que firmar, que es bajo tu consentimiento, porque es un tipo, que hay que llevarlo así, con papel de firmado, que se desarrolló todo a tu gusto, que se desarrolló todo en tiempo y forma, que se desarrolló todo bajo todo, supervisación y autorización, y aprobación, como a él le gusta, es un tipo que, tiene estudios científicos, ya después, mañana les voy a contar un poco más, para que no se haga tan largo, pero, en conocimientos, está bastante, nutrido, quizás no tanto de obra, pero, es un tipo, que cuando uno le va a, a sugerir algo, o le va a, a refutar algo, o le va a exponer algo, hay que ir con fundamento, no se puede guitarrear, porque, tiene sus conocimientos, además de su histeria, y su cambio, completamente, siempre de idea, ahora sí, les mando un saludo, los amigos del canal, los amigos que siguen, el día a día, el paso a paso, van a entender todo, y muchos otros, no van a saber, ni siquiera, de qué estoy hablando, pero bueno, es más o menos, lo que viene pasando, hace, tres años, y ocho meses, saludos.